Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea. Atravesando el territorio de la Decapolis, entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo Efatá, ¿qué significa? ¡Ábrete! Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie pero cuanto más insistía Jesús que no dijeran nada a nadie ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermosa esta lectura, ¿verdad? El agiógrafo, es decir, el evangelista aquí, San Marcos, es un capo, ¿verdad? En la descripción. Sobre todo desde el aspecto teológico. Hoy nos encontramos con este sordo mudo. Pero peáñan de gina, y hay cua ponada que no es gina. No es tanto porque se encuentra con un sordo mudo, sino que el sordo mudo somos nosotros, es decir, la comunidad. Opeá gina la San Marcos, o subrayacea gina, opeá la ñandé atoisegina, yayesa cuajanguaisha. Que somos nosotros los que no queremos escuchar la palabra de Dios. Peñande yara ñe. Y en todas las homilías, en todos los domingos, todos los días, en nuestras celebraciones. Peñande sir, peñanderú, peñande abuela, peñande comunidad. Y ponada ñajendú, ayepa. Ñajendú. Ah, pero aquí dice que es un sordo y encima es un mudo, sordo mudo. Aquí hay dos grandes pecados. Uno, nañajendúcei, nañajendúcei, peala sordo, sordo. Y ese es, no hay peor sordo, aquel que no quiera oír. El monseñor Valenzuela, qué espectacular, ¿verdad? Ahí en esa homilía de Cacupé, ahí al final, en esa carta pastoral, como él últimamente está haciendo al terminar las fiestas de Cacupé, ¿verdad? Y más o menos procura hacer un resumen de los elementos esenciales y fundamentales. Ciertamente que algunas cosas faltan, ¿verdad? Porque en el católico la ya epálleva de todo lo que sucede en nuestro país. Yo incluso me encontré con algunas personas y pochina, y pochina. Esa fue la misa jave o ñiñeeta de política, va. Esa fue la misa jave o ñiñeeta de cosas sociales. Ahí hay que hablar de los angelitos, ¿verdad? O ñiñe, y pochina, y pochina. Y sin embargo, queridos hermanos, quiere decir que en años entendéis va la religión, religarse a nuestra existencia, religarse verdaderamente al aspecto de la vida del hombre. Dios nos habla a través de su palabra para que nosotros cambiemos, para que nosotros entendamos que Dios nos puso en este mundo para servir a la humanidad, a los hombres, a ñiñe de San Juan Bosco. Y así es entonces la palabra de Dios. Pero el problema de hoy es sordo y mudo. Dos pecados les dije. Uno, porque nañas en duce y pe o ñiñante. Nañas en duce y este hoy. Y entonces, entra por aquí y sale por aquí. O si no, o ñiñe, eja, sí, 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 ya, pero, pey, en la acción, no, 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 no. Sin embargo, el Shema Israel quiere decir obedece a Israel. En la traducción nosotros decimos, escucha Israel. Pero es como el guaraní. Koshemembuy kodana serendu y hoy. Quiere decir, este, mi hijo, no me está haciendo caso. No penáis serendu y hoy. No me está haciendo caso. No está obedeciendo. No es simplemente que no le escucha. Enterobestea, coñaendu. Entonces, nosotros somos también sordos. Porque la palabra de Dios, peñan de yarañe, o muajé. Todos los días. Hoy tenemos tantas posibilidades. Televisión, radio, las redes. Por todas partes nos llegan, queridos hermanos, la palabra de Dios. Las explicaciones de nuestro país, en nuestro idioma, en diferentes idiomas, de otras naciones, de otros sacerdotes. De todos los carismas, de todo. Corner, penal, centro, cabezazo. No, hombre. Ahí se creen, este día peñan de yarañe. Nadie puede decir. Pero, seguimos sordos. Ahí está. Le presentaron a un sordo mudo. Este día, entonces, en el de yarañe, peñan de recobé. Nuestro recobé, nuestra vida, que es una vida sorda, ante la palabra de Dios. Porque no le obedecemos. Y porque seguimos en un país que solamente busca los privilegios para algunos. Seguimos, seguimos con los niños de la calle. Seguimos. Entonces, le había pasado el mismo obispo ahí en Cacupé. Dijo, sí, algunos ya están muy bien. Y cada vez están mejor. Y algunas empresas mejor que otras. Y bueno, nada más. Pero, queridos hermanos, no puede ser, pues, esto. Yo pienso que todos tenemos que apuntar verdaderamente a lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos llama y nos ha puesto en este mundo para servir a nuestra comunidad, para servir a la sociedad. No es para servir a un grupito. No podemos, ¿eh? Como, ¿eh? Mi, eh, ya huapiru, yonayinó. Y se ha dicho la gente. Me hago, yonayinó. Y yo, 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 yo. Y después, hasta que gana un grupito, bella, ojoma, lo que me corresponde. Me corresponde, me corresponde. Porque, orero, yonayinó, orero, ganas, entonces, gogana, orero, utapea. Y eso no es. Nosotros no somos yagua. Nosotros somos humanos, personas. Somos cristianos, somos seguidores del Señor. Entonces, napepeina. Pejendu que eñande. Escuchen el Evangelio. No sean sordos. Y el segundo pecado, mudos, mudos. Porque nos cuesta decir, hablar y decir la verdad. Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. Es decir, muchas veces hablamos, ¿verdad? De donde estamos, ¿verdad? Pero nos cuesta decirle a las personas que están robando o la gente que están ahí beneficiándose, verá, del pueblo. La gente que no se da cuenta de cómo tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros para hacer caminar a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Nos cuesta entender. Y entonces, ¿qué es más fácil para nosotros, queridos hermanos? Shhh. Aquí, shhh. Amordazados, queridos hermanos. Y sin embargo, el Señor hoy nos quiere liberar. El Señor hoy, justamente. Eh. Perfetá, que significa ábrete. Y hay muchos otros elementos, lastimosamente, la verdad, no podemos seguir, pero hay elementos maravillosos como el Señor nos cura. Es con su humanidad que le toca, que le aparta. Es decir, que hay todo un proceso también en esta conversión. Vamos a pedir esta gracia hoy especialmente al Señor que cure nuestra sordera y sobre todo que cure nuestra mudez. Que podamos hablar, si somos verdaderos cristianos, para que nos ayudemos, porque el hablar significa no estar juzgando, sino que ayudarnos a crecer juntos en la comunidad. Que así sea. Que así sea.